Gracias a Dios, todas ustedes, todas que están aquí, para mí han sido como una madre, me han dado el amor, mi pequeña mamá, lamentablemente no la he podido dar en 10 años, pero ustedes son mis madres, como Jesucristo dijo, estas son mis hermanos, mis madres y mis padres. Y para un día, mi Padre Celestial puede traer a mi mamá para que ustedes las puedan traer. Les damos gracias por que están aquí, entonces yo quisiera abrir con una oración antes que nada y darle gracias a nuestro Padre Celestial. Padre Santo que estás en el cielo, le damos gracias Señor, por tu bondad, tu finita bondad Señor, porque eres un Señor, un Dios bueno, poderoso Señor, que tienes a tus hijos Señor, unidos en el amor, en la amistad Señor, en la misericordia. Le damos gracias por todos aquellos Señor, que estamos aquí en este día, que tenemos nuestras mamacitas Señor presentes, y a los que no los tenemos presentes también, le damos gracias Señor, porque tú tienes misericordia de ellas donde quiera que estén Señor. Guarda de todo mal Padre Santo, si están fuera de ese país Señor, en algún lado, y si ya están contigo Señor, sabemos que están en buenas manos Padre Santo. Sí, sí. Le damos gracias por este momento Señor, que vamos a tener juntos Padre Santo, para poder exaltar a nuestras madres Señor, que tú nos has dado Señor, para que nos cuiden, para que nos guíen Señor, en nuestros caminos y a ellos Señor, gracias por la disciplina que ellas nos han dado Señor, porque es una mujer virtuosa Señor, que habla en tu palabra Padre Santo. Te bendicimos Señor, una vez más, y Señor bendice este momento Señor, que es para darte solamente a ti la gloria Padre Santo, porque para eso que hemos creado Señor, para honrarte y alabarte Señor. Le damos gracias una vez más, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.